Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Tenemos entonces el 7 más 90. SBC polémico, bombástico, una cosa de locos. Pero, como tenemos acá en el posteo de Instagram, Instagram del streamer, por favor. Estas son las cartas que pueden salir. Son unas 92 cartas de 90 para arriba. Todas del lote de footy, ninguna de oro. Todas en su versión especial. Pero el SBC vale 450k. Pide 85k, 88k y 89k. Vamos a ver qué tal el SBC, pero a priori parece un SBC para aquellos que no tengan muchas cartas especiales en el club. O aquellos que sí tengan muchas, pero que estén buscando un Messi, un Cristiano, una carta que quiera sacar a como dé lugar. Y que probablemente este sea el mejor sobre para hacerlo. Así que vamos a ver qué tal están esos sobres. Si valen o no la pena por ese precio escandaloso. Y si de alguna manera o no se pueden justificar por ese precio escandaloso de 450k cada uno. Estamos ready. Y como dijo el sinvergüenza, que ojalá no haya cualidad champagne. Me acabo de inventar un dicho. Señor, 7 más 90 del lote 2 de footies. Hace el amago del R2. Estoy en Discord en este momento, manos libres. Ya haré manos libres. Ojalá que el que se vaya con las manos libres sea EA Sports. Por favor, gay. Bendecinos en sabre. Agua bendita ahí. Suruque, truque. Cuts. Ay, empezamos con todo. ¿Vale la pena el 7.90 en FIFA 22? Pero claro, hermano. ¿Cómo no vale la pena? ¿Qué tenía que tirar? ¿Tenés plantillita por el bicho sube? Pero claro, hermano. Mejor SBC de la historia. Atrás viene Messi. Atrás viene Messi, hermano. Uh, la rata Ben Yedder Blachowicz-Tabernier-Vale. ¡A la mierda! Y habrá que asarse el SBC, ¿no? ¡Qué barbaridad! Vamos con el segundo, hermano. ¿Tiene la presión de que en el primero salió el bichito Azuzú? La pregunta es. ¿Tiene a Messi y tiene a Neymar en versión Toch? Esta es sinvergüenza. ¿Existe la posibilidad de meter un repetido? ¿Teoría de los repetidos incoming? ¿Cargando? Cargando. ¿Stats? ¿Inglaterra? ¿Del escudo invisible? Buen panel, bro. ¿Del escudo invisible? ¿The Rangers? ¿Y cuando sale esto, qué hacemos? ¿Justificamos el valor del SBC? Estoy preocupado. Estoy preocupado. ¿Qué plantillas nos hacemos del siguiente 7.90? Tendríamos que pensar. Ah, 94, 93, 91, 91, 90, 92, 92. Yo me temo que con esto te podés guardar un tabernier. ¿Y qué te haces? ¿La de 88? ¿La de 89? Tengo miedo. El anterior me dieron ganas de hacerme 37. Con este estoy un poquito asustado. Habrá que seguir abriendo. A ver cuán rentable es esta cosa, hermanitos. Habrá que ver. Ahora sí, este sinvergüenza acabo de sacar a Pelé. Con 700 monedas y un icono de Brasil. Ahora que le toca a Vinicius. Neymar. Alguien pasarle limpio. Creo que es el tercer sobre del 7.90. Vamos a ver. Colombia, parce. Ay, parce. Usted sabe que me han reventado todo el upite, parceiro. Después de un Pelé lo pelearon, bro. Le sacaron toda la cabellera. Excesivo fodder, hermano. ¿Qué es esto? Huele a popó. Huele a mugre. Para la Copa Foutis, dicen por ahí. Foutis 7.90. O nos despertamos. Empezamos muy bien. Tengo que dar más chances, por favor. No nos decepciones. Ahora sí. Abrió el sobre, ¿no? Ay, no. No me esperó. Croacia. No lo vi. Le dije que me espere, pero no me escuchó. No importa. Vamos a ver qué hay adentro ahora. Me colgué, bro. Estaba como dando un clipcito del sobre anterior. A ver qué tenemos adentro, hermano. No pasa nada. Me perdí. Es como si estuviera yo en modo ZZ. ZZ. A ver si el sobre nos despertó. Yo estaba ZZ, pero el sobre... Este me gustó un poquito más, hermano. Cero cartas de media 90. Modric, la graveneta. Muy buena carta. Tonali para la copita de serie A. 94, 93, 92, 91. Lo que no querés usar, poné que no querés usar de tonali para abajo. Te ayuda considerablemente a hacerte las plantillitas de 88, 89. Y con un poquitito de rindeo cuando salgan mejoras. Da para la segunda, tercera, cuarta vez del sobre. Te hace más reciclable. Me gustó, hermano. Me copó. Quinto pack. Quinto sobrecito. De 7 más 90. El primero me enamoró. El segundo me hizo replantearme la posibilidad de hacerlo. El tercero, cuarto y quinto me hacen dudar. Necesito más confirmaciones. Tats. No, Blachowicz, no. Blachowicz. Zerbia. Zerbia. Por favor, cosas ricas adentro. Bellingham, por ejemplo. Está bien la base del sobre. ¿Qué te dicen en un sobre como estos? Porque la realidad es que con esto de última no te quedás nada. Pero te haces un 7.90 extra el día siguiente con un par de mejoras y un poquitito de rindeo. Cumplidor. Aunque sea para reciclarlo de vuelta en otro, cumplidor. Se viene Anadouon. Decanoso fútbol club. Espero que no le ocasione problemas capilares este sobre. Dame agüita, bro. Tati. Ay, Marroquí. Me gusta, hermano. Hakimi. Akraf. Es una de esas cartas que me sirven en este sobre. Me haría un 7.90 si me aseguran que me van a dar probablemente un lateral único y exclusivo en el juego. Yo te lo firmo, hermano. A menos que sea un desastre el tema. ¿Me digas adentro? Yo te lo firmo. Uy, mirá cómo viene adentro ese sobre recargado. Paua, Paua. Marguiño, Davis. Paquetá y Hakimi. Usables hoy en día, te diría. Pero incluso si no te gusta, podés tirarte un Chiro a Movala, un Terestatuin, un Sanchito y alguna otra cartita más en SBC. Y el resto te las queda a hacerme. No me gusta. Este sigue. Este me gustó. Se viene Anadouon. Team 10. 10 millones de ilusiones, de esperanzas. 10 millones de dolores para llegar a este sobre. Es un TOTS. Es uruguayo. 96 y media Lucho Suárez. Soy un sinvergüenza. Podía haber sido Darwin Núñez y lo hubiera mofado como un animal. Menos mal que fue Lucho Suárez a Nacional, bro. A ver, hermano. 96, 96, 95, 94, 92. Ellatan Ibrahimovic. No me importa que sea Agosto. Este tipo me llega a salir. Y te lo firmo todos los días del año, hermano. Ay, 50k. No vale nada, Navi. No dije nada, bro. Si el sobre no está mal, pero ellatan del primer propietario para mí es algo muy sentimental. Probablemente la carta más chetada que probamos en su momento. Más que varios TOTS, hermanos. Qué rico. Me gusta Ibra. A ver, hermanos. Tiene una cuenta con Nazario Moments. Me dijeron que hay un preacuerdo para que Vinicius llegue a este club. No sé si... ¡Ay, Tati! ¡Marroquí! Bueno, acuérdense. Toti tapa Totsu de media alta. Así que tranquilamente puede estar Cristiano Ronaldo atrás. O Kylian Mbupi. Pero Hakimi hizo acomodo el monio. Se pone elegante. Se nacionalizó por Tobelya que estaba. Y me sirve, hermanos. ¡Ahí estaba Cristiano atrás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Qué carajos es este sobre? ¡Háganlo ya! ¡Y Pedri! ¡Oh! ¡Y la graveneta! ¡Pero por favor! ¡Por favor, hermano! ¿Qué es esta guarangada? ¡Todos corran! ¡Háganse el 790! Bueno, la conclusión podría ser que este sobre en muchas ocasiones te va a dejar en pérdidas. Y vas a tener que poner 50, 100K más. Pero en algunas ocasiones te va a meter las 2 o 3 mejores cartas del juego todas juntas, hermano. ¡Qué barbaridad! ¡Pero por favor! Casemiro y Pogo me invitaron a irme en el 790 de mañana. Sí, vuelvo a sacar esto. Literalmente, Hakimi, Cristiano, Pedri, Graveneta y hasta Paqueta. ¡Dámelo y me los quedo, hermano! ¡Qué barbaridad de 790! ¡Por favor! ¡Pero qué distinguido! Se viene 5.000 boledas. 790, tranquilos. Venimos del mejor 790 de la historia de los 790. Hay que mantener el perfil bajo, bro. ¡Tots! Bueno, Mohamed Ensalada. Muy bien. Mo Salah. Very, very good. Hermanos, 97 de media. Como estamos en el día de hoy, ¿eh? Hay que ver qué hay adentro. Pero este sobre me simpatiza, bro. Ya con un Salah me gusta. Vamos a ver qué hay dentro. Bueno, suspenso. Ah, pero muy bien, Culitano. Repetido, hermano. No me la contés. Pero muy bueno sobre. Dalasito. Se va en SBC. Lamentablemente, lo que no tenemos es una carta top, top, top. Que no sea Salah. A menos que lo tuviera transferible, pero lo dudo. Si no hubiera tenido Salah, me servía, obviamente. Y el resto se podía venir en el próximo 790. Una lástima que ya lo tenía, hermano. Pero no está mal. No está mal. Servir. 790, número 10. Número 10. Por ahora, Ricardos. La mayoría de ellos. Otros no tanto. Tats. Italiani. Lo debo de 95. Tiene pinta de genérico. Tiene pinta de cartitas Ter Stegen. Cositas así. Medio genéricas. A ver. Me huele a eso. Bueno. Ni tan mal, hermanos. Dani Alve, firmable. Si no se hicieron en SBC de Bale, este Bale no está nada mal. Estados Unidos no está mal. Las medias en general no está mal. No bajan de 92. Está bien. Decente. Zafador. No mucho más que eso a estas alturas. Sobre todo por lo que vale. Ahí está el tema. Vamos con otro. Sí, este más riego. Estos sobres por ahora me generan dudas. No sé si sí, si no. Opa. ¿Y ese brillito loco atrás? Alemania. Bueno. Buena media. 97, viejo. No era otro. Neuer. Ah, podía haber sido Neuer, ¿verdad? No, porque no está en el lote de oro. No podía haber sido Neuer. Es solo el lote de oro. Me gusta, viejo. Y se me pinchó. Me lo llenaron de foder. Me lo llenaron de foder, hermano. No. Ponle que yo en William Square para la Copa de la Serie A y después. Y después. No me gustó. Culiada, bro. Pam, pam, pam. 7, 90. Lloba bonito Furbo Club. Vamos a ver. Cuán bonito lleva este sobre. ¿Portugués? Ay, no. Era el bichito. Llobao Infelix. Infelix. El gato Félix, bro. No. Trollio, hermano. Me ilusioné de una forma que ni te cuento. No soy capaz de expresarte cuando me ilusioné. Creo que esto es una EF, hermanos. No sé terminar de dilucidarlo, pero creo que esto es una EF, ¿verdad? Para lo que pide el SVC se me hace que esto es una EF. Eso es lo que yo interpreto. No sé qué interpretar ustedes. Déjenmelo acá en el chat, en Twitch o en comentarios. Si están viendo esto en YouTube, manga de sinvergüenzas. Porque no lo sé. Vamos, Nico. Hola, bro, Fútbol Club. Bro. Me salió bro, bro. Es EF. Vamos a ver. Necesitamos que haga honor a su nombre. De club. Totti. Italiani. M.C. Giorginio. Impecabile. Incredibile. Me gusta, hermano. Vale 100K a esta altura del año. Sí, pero me gusta, bro. Es un Totti. Alalalalalala. Upalala. Me quedé sin palabras. Giorginio repetido. Busquets. Te hago pa' que estaba en general y son harán. Alala, que te foder parió. Me vuelvo loco. Bueno, con esto te quedas a pa' que está. Te quedas a Benjeder. Tirás el resto en el próximo 790 y te sale por 2.50, hermano. Me gustó. Me gustó y mucho. Olé, olé. CR7 SIU. Hoy saqué 2, hermano. Decime que el SIU tiene que venir a tu cuenta, bro. Tats. Ay, no. Nos vino el SIU. Mucho blajo, bicho, en portada. Dijo, no me gusta. Carta INSULSA. Muy buena media, pero Calta Sosa. Calta, Calta. Estoy vuelto rico. Calta Sosa. Me gustó, viejo. ¿Qué querés que te diga? En el peor de los casos, tirás a todos los demás en SBC. Tienes la de 88 y la de 89 muy bien completadas con la de 95 y 94. Y Marquitos Ralford es una de esas cartas que la buscás en uno de estos sobres, ¿eh? Me gusta. Sólido, hermano. Sólido, sólido. Sí, sí. Vamos con otro más. Se viene 790 en la cuenta de Adri. Adri, querido. 1500 monedas. Lo necesita con el alma. Realmente se merece un Neymar, bro. Se merece un alfajor. Con huevos, hermano. Se puede. Confianza. Confianza. Ahí le cuento, Joel. Param, param, param. Daddy. Curi Daddy. Depende mucho de lo que haya adentro, ¿sí? ¿Es culiada champú o es culiada sola? Vamos a ver. Paraparabam. Eh, me gustó. Coutinho, Chumeni, firmables. Si no, el resto se pueden ir todos como media. No está mal el sobre. Es un 6 tirando para 7. Tiene ganas de probar, pero dudamos. No está mal, güey. No está groseramente mal. Se viene otro. 7.90 plus footies batch 2 players. Contains 7 footies batch 2 players with 90 plus rated. Oh, my God. That's. Ay, otro portugués. Bueno. Hoy 12 recibo, pero un cancelo te lo afirmo. Si no lo tiene, cartitas esas que te abrís un sobre para que te toquen, eh. Con que el resto de medias acompañen, me gusta, me simpatiza, me cité. Un dam, Carle Hill, Mares, Joao, ya lo tenía, Joao, qué paja, hermano. A ver. Siempre las cartitas buenas ya las tienen. No, ya lo tenía. El sobre no estaba mal, pero ya lo tenías. El resto me gustó. Eran buenas medias, estaba ahí acompañado la cosita. Ay, ay. 7.90. Los sobres del Fifita me tienen como loco ready para todo. Regalan a Hakimi 3x1 en el de muchachos de Marruecos. Sí, señor, tati. Dame otro CR7. Atrás de el Hakimi pueden salir todos los jugadores del juego. Que no sean totis. Ay, muy bien. Me gustó. Buen fodder, un toti. Un Amedis pelado, otro pelado. Buen fodder para otros SBC. Me gustó. Este me gustó, hermano. Toti más medias altísimas. No podemos pedir mucho más, bro. Es lo rico de este SBC. Me gustó. No sé si será el último de este sobrecito, pero ya le digo que este sobre me hizo cambiar un poco de opinión, hermano. Si tienen buena cantidad de monedas o si tienen un jugador que quieran cazar o si tienen muy pocas cartas especiales en el club, es siempre este Blashovich que me pone a dudar. Se pueden tomar el lujo de hacer este SBC, perder 50 a 100k por cada tirada, pero iría en búsqueda de ese Benieve, ese Cristiano, ese Messi, ese Neymar, ese Vinicius. Esa carta que quieren sí o sí usar antes de que se acabe el FIFA y sacarla en un sobrecito. Dicho esto, cuando haya crafteo, va a ser un poco más sencillo. Ahora, en este momento, cuando salió el SBC, no tenemos mejoras y es muy difícil pensar en hacerlo. Quizás con las mejoras tenga un poquito más de sentido, pero en el peor de los casos, si querés tirar todo el SBC, vas a tener que agregar 50, 100k como mucho y vas a tener otro más hecho. Así que, si querés buscar una carta, si te animás, si tenés moneda de sobra, haría este SBC. Si andás recontra, re mil, rejugado, quédate con el 1085, que va a ser tu mejor amigo, mucho mejor amigo que el 790, que un poquitito traidor a veces es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!